Bienvenidos a los tutoriales ofrecidos por el sistema de biblioteca. En este video te enseñaremos pasos sencillos para usar la base de datos Sage Research Methods. ¿Necesitas desarrollar una propuesta de investigación y no sabes cuál método es el más adecuado? La base de datos Sage Research Methods te puede ayudar. Contiene recursos de referencia, artículos de revista y videos sobre métodos de investigación. Cubre diferentes áreas temáticas como ciencia, tecnología, medicina, humanidades y ciencias sociales, entre otras. Para comenzar, acceda a la página del sistema de bibliotecas en la siguiente dirección. En la página del sistema de biblioteca, presiona donde dice bases de datos A a la Z. Verás que las bases de datos están organizadas en orden alfabético. Presiona la letra S. Sage Research Methods es la tercera opción. Para acceso remoto, escribe tus apellidos y los últimos cuatro números de tu número de estudiante. En la página principal encontrarás una barra de búsqueda y podrás ver los tipos de recursos que tienes disponibles, tales como libros, videos, recursos de referencia, libros sobre métodos cuantitativos y cualitativos, estudios de casos, conjuntos de datos y una herramienta para planificar tu proyecto de investigación. Si ya tienes una idea del método que quieres utilizar, puedes hacer una búsqueda rápida. Por ejemplo, grupos focales. En la página de resultados, vas a encontrar una breve definición del método de investigación. Puedes usar los delimitadores en el lado derecho para refinar los resultados. Por ejemplo, escoge Contenido solamente disponible para mí. Con esta opción podrás ver el recurso en texto completo. Además, puedes delimitar por tipo de contenido. Por ejemplo, si quieres solamente recursos de referencia, escoge Reference. Escoge uno de los resultados de tu interés y así tendrás acceso al texto completo. También puedes bajar el texto en PDF y generar la cita en distintos estilos. Tenemos estilo APA, también estilo MLA, entre otros. Si quieres explorar métodos relacionados, tenemos el mapa de métodos. El mapa de métodos representa las relaciones entre varios métodos y conceptos. Veamos el mismo ejemplo de grupos focales. Como verás, aparece una breve definición del método. En la parte izquierda, verás términos amplios. En la parte derecha, términos más específicos. Y en la parte inferior, términos relacionados. Si no estás seguro sobre el método que quieres utilizar, puedes hacer una búsqueda por disciplina. Por ejemplo, veamos la disciplina de psicología. Aquí tendrás una breve definición de la disciplina y además se hace mención de los métodos más comunes en la misma. Esperamos que este tutorial te resulte útil. ¿Tienes más preguntas o dudas? Utiliza el servicio de referencia virtual. Nuestro equipo de bibliotecarios está listo para atenderte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!